A ver si lo decía bien durante la transmisión, un partido que puede tener más goles por la actitud de ambos, creo que ambos dentro de sus virtudes, con sus limitaciones, pero ambos salieron a ganar el partido. Sí, y lo jugaron como deben jugarse este tipo de partidos, cuando te estás jugando algo, en este caso la permanencia, en el caso de León de Guadalupe, el poder intentar entrar a una Copa Sudamericana, entonces los jugadores se dieron al íntegro. Es cierto que no hubo un fútbol fluido, no hubo un fútbol claro, pero sí lucha, lucha permanente, ningún equipo dio por perdido ningún balón, y ahí viene la emoción, la emoción de este partido y los goles, ¿no? Los goles, ¿cómo se presentan? Pudo cerrarlo oposito por poner el 4-1, no lo hizo y vino la reacción. Como pudimos terminar 3-3 también en los minutos finales. Este es el 1-1, Ramón de Galiquio. Sí, es una pelota que queda ahí, y ese es el penal fallado de Marina Jiménez, ¿a dónde le pegó? Yo creo que la tiró a, no sé, a Suyana de repente, ¿no? Y este sí, este roncero no tiene problema, le pega fuerte abajo, ya había partido penales, ya sabes lo que es definición por penales este roncero, y pone esto 2-1. Y sin embargo en esta jugada, donde todo el mundo pensaba que la pelota se iba, aparece este Lombardi para poner un cabezazo, nada que hacer para el flaco, ¿no? Se le mete adentro, y todos pensaban que el partido estaba liquidado, pero habló mi compadre Percy Rojas, que ha sido delantero, que sabe en qué momento un equipo puede recibir el gol, y me parece que ahí retrasó demasiado las líneas la gente del equipo de los Caimán. Me parece que se quedó unos metros más atrás, apareció el ingreso del Pato Quintero lanzando estos pelotazos, y en esta buena pelota aparece este preciado para ser un jugador. Tres hombres, el último que no va a presionar es Roncero por temor al penal, le pone ahí, preciado, lejos del alcance del flaco Matinucci, que vale el esfuerzo del arquero con el pie, y termina empujándolo más adentro, hace más lindo el gol de preciado, porque es un golazo. Primero la precisión del Pato Quintero para apretar esa pelota atrás de los centrales, y ahí viene la jugada, ¿no? El travesaño, arriba, como te dije, le sacó un moldadiente, ¿no? Para la noche de la cena, no sé dónde va a comer usted, pero yo sé dónde va, dónde voy. Te iba a preguntar justo qué me recomienda para cenar hoy usted, que es el hombre.